Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con ustedes el análisis Wizard vs Hawks, Atlanta Hawks, NBA sábado 22 de abril 2017 un análisis con el astrológico, astral, podríamos llamar también análisis astral que de alguna manera vamos a compartir con todas y todos ustedes con mucho gusto los Wizards vienen marcados nada más y nada menos que por la carta del logro, es una carta muy importante, pero al estar sentado quizás la actitud es mucho más, como decimos en el término, en los juegos, más de hembra, ¿ok? dicen los astros que el equipo se sentirá bastante cohesionado e intentará los tiros de larga distancia para lograr sus objetivos ojo, de alguna manera, mucho más al estar sentado, quizás veremos a un Wizard mucho más pasivo con respecto a Hawks quizás veremos a Hawks más activo y de hecho, cuando se habla de Hawks, Atlanta Hawks en este juego para hoy, 22 de abril NBA se habla del imprevisto que trae una flecha, ¿ok? ojo con esa flecha, Atlanta Hawks el equipo intentará dominar el aro contrario, por lo cual se observará jugadas conjuntas acompañadas de despliegue de clavadas individuales, que seguramente marcarán la pauta ¿ves? esas clavadas individuales, ese dominio lo marca la flecha del imprevisto que ves en pantalla ¿ok? donde se aspecta como a un Atlanta Hawks atacando mucho más, por lo cual, mucho ojo con los Atlanta Hawks el día de hoy, en este juego tan importante, Wizard vs. los Atlanta Hawks, ¿ok? de alguna manera, amigas y amigos, este fue el análisis astral, Wizard vs. Atlanta Hawks NBA, sábado 22 de abril 2017, espero que les sirva este análisis astral para disfrutar mucho más del juego que seguramente será verdaderamente emocionante para todos recuerden amigas y amigos, estoy para apoyarlos con análisis astrales del deporte, lo que es el béisbol estamos también con el fútbol, ¿ok? y por supuesto estamos abordando béisbol, fútbol, NBA, ¿ok? para que ustedes puedan disfrutar mucho más los juegos y ya tengan ciertas referencias astrales para ustedes recuerden, estoy cada día para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos